en 2012 cuando terminé la carrera justo estaba terminando la fui a trabajar a un gran centro de aquí de la provincia de almería y cuando llegó un momento que me di cuenta de que las personas venían buscando a raúl roble y no tanto los servicios de que ofrecía ese centro fue el momento que me di cuenta que era el momento de emprender y crear algo propio y ahí nace en 2017 nace magia fit junto con mi socio mickey justo antes de eso estábamos en el punto más potente de magia fisa estábamos a reventarse era histórico que en nuestro centro y llegó el horror vamos lo destrozó por completo que tuvimos que cerrar el negocio cuando ya llegó ese momento y dije mira esto va a ser la gota que con más vaso y así que si voy a saco a meterme en el mundo digital es que no me queda otro y me planifique una meta dije venga yo de aquí a cinco años tengo que estar ingresando 3.000 euros al mes de aquí a cinco años venga que tengo que hacer pues tengo que hacer esto esto y una de las cosas que tenía herramientas digo el lanzamiento y me llegó uno de los anuncios que me sentía muy identificado porque salía una chica trabajando el domingo y yo dije si soy yo entonces ya empecé a ver lo de los lanzamientos demás y me di cuenta de que los grandes de mi sector del mundo online estaban luchándose a hacer el lanzamiento por aquí tiene la cosa si es que esto tiene que ser lo que anuncios me venían de todo tipo de los que vi por lo menos fue el que más me gustó en cuanto a detalle calidad vídeo imagen y demás dije bueno pues parece que este equipo tiene buena pinta vamos a echarle un ojo a ver y a mí eso dije a mí se me abrió una cantidad de ideas dije aquí voy a empezar yo a crear cosas y efectivamente pues yo empecé a crear mis pequeños experimentos y yo durante el proceso y probando cosas yo ya empecé a recuperar la inversión antes de que se lanzara se hiciera el lanzamiento el primer mes ya llegué a esos tres mil y pico euros ya había compensado con crecer lo que yo había invertido pues la verdad que me sorprendió muchísimo porque yo abría google calendar y veía esto que aparecieron ahí como unos recuadros coloreados de citas ya de personas ya que habían comprado el servicio y decía que es verdad que esto es automático que es verdad pero doy a mi cabeza de vez en cuando me dice sigue sigue ahí que esto puede ser que caiga y que pasa yo miro los datos y los números han ido exponencialmente creciendo la media mensual sigue creciendo y luego a nivel personal pues me ha cambiado por completo porque yo me he podido ir con mi niña a un piso más grande ver esos ingresos fue lo que nos hizo tomar la decisión de ir hacia adelante para formar una familia y tener un niño al final me he comprado un coche también más grande me parece una tontería pero oye podías comprarte las cosas así es que eso ni me mejora sueños y lo que más me motiva es que a lo mejor alguna persona que haya hecho conmigo un proceso de tres meses que haya conseguido el objetivo me manda un whatsapp con una fotillo del espejo me dice mira como estoy Raúl que estoy más fuerte que estoy mira y tal o sea ya ahí ya me vengo súper arriba